¿Qué tal banda de Atomix? ¿Cuántos de ustedes fueron a la función de medianoche de Spider-Man? Yo sí fui uno de ellos, pero si ustedes no fueron, recuerden que ya está la reseña ahí en Atomix.vg Mientras tanto, aquí están las noticias más importantes en Atomix News Pues ahora resulta que The Wonderful 101 podría llegar a Switch Una de dos, o Platinum Games sigue de travieso y anda trolleando a sus fans O de plano quiere insinuar varias cosas Y es que en esta ocasión la compañía ha publicado una nueva imagen Y está siendo considerada por muchos como un guiño a la llegada de otra de sus series a Nintendo Switch La imagen fue publicada hoy por el estudio a través de su cuenta de Twitter Y en ella se muestran a varios de los personajes de The Wonderful 101 Jugando frente a una pantalla mientras usan un par de Joy-Cons Ellos tienen un diseño personalizado que los hace asemejarse a los controles de un Famicom Obviamente la imagen ya comenzó a generar polémica y discusión Debido a que muchos consideran como una clara insinuación de la llegada de la serie a Switch Sin embargo, aún se debate sobre si el juego al que se hace a la ilusión Consiste de un port del título que vimos en el Wii U O en su defecto, a una entrega totalmente nueva ¿Será que Platinum Games tenga algún anuncio sorpresa de Bayonetta o The Wonderful 101? A lo mejor sí Y así de la nada ya casi llega el primer Splatfest de Splatoon 2 Si ya no puedes esperar ni un momento más para ponerle las manos encima a Splatoon 2 Entonces vete preparando Ya que pronto podrás jugar un poco más de este previo a su salida Se trata del primer Splatfest El cual se realizará una semana antes del lanzamiento del juego Se llevará a cabo el próximo sábado 15 de julio de 5pm a 9pm hora central de México Y en él podremos formar parte de uno de los dos bandos Los amantes del pastel o degustadores de helado Para participar, tan solo debemos de descargar el demo especial que se encontrará disponible en la eShop de Switch Y esperar la fecha y horario antes mencionados ¿Y ustedes qué serán? ¿Team pastel o team helado? Y en más noticias de Nintendo La app móvil para el modo online de Switch llegará este mismo mes Durante el Nintendo Direct de Splatoon 2 de esta mañana La gran nene anunció la fecha de salida de su app móvil para el modo online de Nintendo Switch Misma que nos dejará arreglar y administrar de mejor manera nuestras partidas en línea A través de nuestros dispositivos móviles Se lanzará el próximo 21 de julio junto a Splatoon 2 Y será compatible con el nuevo título de disparos de tinta Con ella los jugadores tendrán acceso a Splatnet 2 Un portal que nos permitirá enviar invitaciones para acordar sesiones de juego Mandar mensajes y hasta hacer uso de un chat de voz con los amigos con los que estemos jugando en ese momento Por ahora Splatoon 2 será el único juego que haga uso de la mencionada app Aunque se sabe que en el futuro más títulos serán compatibles con ella Pues será mejor que vayan borrando las apps que no usen en su celular para que puedan descargarla Nuevo personaje de Overwatch, Doomfist, ya está disponible La espera por fin terminó Blizzard reveló esta mañana a Doomfist Uno de los personajes y villanos de Overwatch De los que ya se sabía su existencia desde hace varios meses Pero del que no se dio a conocer su identidad sino hasta ahora Un nuevo video con una genial animación Fue el medio por el que se presentó oficialmente a este poderoso personaje Tal y como se nos había insinuado en reiteradas ocasiones Doomfist utilizará como arma principal su enorme guante dorado Mismo que aumenta su fuerza física y que le permitirá disparar algunas balas y proyectiles Se trata de un personaje que aunque no es muy veloz Es capaz de acabar rápidamente con quien se le ponga enfrente ¿Ustedes van a usar al personaje? Déjenos un comentario Y muy pronto podremos ver al Master Chief también en 4K Esta mañana 343 Industries anunció que Halo 5 Guardians Recibirá pronto una nueva actualización que hará que el juego sea compatible por completo Con el Xbox One X y que le permitirá aprovechar al máximo sus resoluciones en 4K Ellos planeaban hacer el anuncio durante E3 2017 Aunque prefirieron desistir debido a que aún no se encontraban listos para revelarlo Por el momento y más allá de la confirmación Se carecen de detalles adicionales al respecto Sin embargo 343 Industries menciona Que darán a conocer más información conforme se acerque la fecha de liberación del patch Pues con que la actualización no pese más de 20 gigas Nos damos por bien servidos Yo soy David Berrones Chequen todo el contenido que hemos hecho en Atomics.vg de Spider-Man Homecoming Y vayan por supuesto a verlo al cine Ah y por cierto no se vayan del cine hasta no ver las dos escenas post créditos de la película Yo soy David Berrones No olviden darle like al video Suscribirse a nuestro canal Y visitarnos en Atomics.vg Nos vemos la próxima